Surgida del seno popular, como parto anunciado por la historia, con hombres ungidos por la gloria, nació la Policía Nacional. Al lado del pueblo y sus conquistas, al lado del pueblo y sus dolores, cultivando vocación de servidores, es esta Policía con carácter humanista. Surgida del seno popular, como parto anunciado por la historia, y al futuro de la patria prometemos, honor, seguridad, servicio. Estamos dispuestos al sacrificio, nos impulsan nuestro lema y el valor, combatiendo al crimen y los vicios, capaces de entregar la vida por amor. Surgida del seno popular, como parto anunciado por la historia, y al futuro de la patria prometemos, honor, seguridad, servicio. Surgida del seno popular, como parto anunciado por la historia, y al futuro de la patria prometemos, honor, seguridad, servicio.